Cuando yo tenía 17 años y cantaba la internacional, pues la cantaba con una ingenuidad que el tiempo ha ido lógicamente curando. Lo que pasa es que la ingenuidad se puede curar y puede ser una persona más madura, con un conocimiento más aproximado de la realidad y esa es una cura razonable. Y a otra gente se le cura convirtiéndose en cinismo, que yo creo que al cinismo le pasa algo que a la ingenuidad, pero por el otro lado, y es que no te permite conocer bien la realidad. Mi preocupación tiene que ver más con cómo garantizas que con los recortes mantienen las camas de hospital, mantienen los hospitales abiertos o cómo mantienen las tasas académicas bajas, allí en mi tierra, en mi circunscripción, en Andalucía, la gran batalla. Entonces, claro, eso no es muy épico, pero el que tiene un hijo en edad universitaria y el hijo de pronto no es un genio, pues necesita que las tasas no sean altas. Y claro, la mayor parte de la gente no son genios, o no somos genios. Con lo cual, esa idea de, no, oye, si eres muy bueno te darán beca. Y dices, bueno, ¿y si no soy tan bueno y no tengo beca, pero soy igual que los ricos que sí pueden estudiar, más o menos igual inteligente que ellos? ¿Por qué ellos pueden pagar las tasas y yo no? Yo no creo que el sistema sea corrupto, sinceramente, porque en un sistema corrupto nunca hay casos de corrupción. Los casos de corrupción solo salen en los sistemas que no están corruptos. Si tú puedes coger al yerno del rey y juzgarlo y posiblemente meterlo en la cárcel, hombre, tú no puedes decir que ese sistema sea un sistema corrupto. Eso no lo podías hacer con el yerno de Franco. Es decir, no lo podías hacer, ¿no? Es decir, en los sistemas corruptos no hay casos de corrupción. En los sistemas limpios aparecen casos de corrupción. Yo creo que aquí hay dos agendas. Está la agenda de los indignados y está la agenda de los excluidos. En la agenda de los excluidos el primer puesto, el primer tema de agenda es el paro. Y en la agenda de los indignados lo primero es la corrupción. Y el problema es que los excluidos han sido, la voz de los excluidos y el discurso de los excluidos ha sido anulado por el de los indignados. Pongamos que cada semana, un día a la semana, solo un día, el jueves, todos los periódicos, todas las radios, todas las televisiones, todos los medios de comunicación de nuestro país, un día, durante estos cuatro años, hubiera sacado el caso de una mujer a la que le diagnostican un cáncer de mama y en su empresa la echan. El caso de alguien a quien lo echan y no le pagan las horas extraordinarias. Y que eso fuera la portada de los periódicos, los titulares del telediario, solo un día, probablemente la agenda política cambiaría mucho. Los conservadores, los neoliberales, te han sustituido la libertad de no tener amo por la libertad de elegir, por la libertad de elegir los complementos. Y eso es muy entretenido, pero es muy poco satisfactorio. Te hartas de cambiar complementos. Realmente, en estas elecciones hay mucha gente que va a poder cambiar de voto, pero solo podrá cambiar eso, su voto. La gente piensa que las conquistas están hechas para siempre, pero no es verdad. Cuando alguien en el siglo XI supiera, leyera o algo sobre lo que fue la Grecia, la democracia ateniense, pensaría, ¿qué sería esto? ¿Qué maravilla? Pero pensaría que eran, digamos, solo ideas. Entonces, el día en que mercantilicen nuestra salud o nuestra educación y alguien recuerde que hubo un tiempo en que si tú tenías un accidente, te llevaban a un hospital y el cirujano no te preguntaba nada, sino que directamente te operaba. Alguien pensará que eso eran ideas. Por tanto, a los hijos, por desgracia, no les podemos dejar las conquistas para siempre. Les podemos dejar la voluntad, el espíritu de combate para defenderlas, para no perderlas. Pero, por desgracia, no les puedes dejar lo que has conquistado, sino una espada y el ánimo para defender lo que has conquistado. Entonces, claro, en mi pueblo la gente domaba montañas, es decir, las hacía terrazas, las abancalaba, para poder ser sus... no tener dueño, para no tener amo, para ellos cultivar su propia tierra, ¿no? Y en el fondo, quiero decir, que la libertad a veces te exige ser libre, te exige domar montañas, es muy duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!